El anídrido oftálico se puede producir por oxidación parcial de naftaleno. La reacción se efectúa en un reactor de lecho fijo con un catalizador de pentóxido de vanadio con un diámetro de partículas del pellet de 2 milímetros y una porosidad del 55%. Empacado en tubos de diámetro nominal 1 pulgada por 1,5 milímetros de espesor. Estos tubos se consiguen en el mercado en su largo estándar de 6 metros 40. La masa de catalizador empleada es de 9 mil kilogramos de densidad 1,2 kilogramos por litro. No está muy claro en el enunciado, esa densidad se refiere a la densidad bulk, la que tienen que haber visto en el teorío como densidad bulk y así viene especificada generalmente en tablas para los catalizadores comerciales, industriales, bien entabulados ya en tablas y hay una densidad que es la densidad aparente o la densidad bulk, que es la densidad del catalizador considerando la porosidad. Esto no es la densidad propia, particular del material del catalizador, o sea del sólido, sino global teniendo en cuenta su estructura y su porosidad. Una producción de 31 mil toneladas al año de anidio oestálico comenzaría a significar rentable para la empresa. Entonces se plantea como producción objetivo 31 mil toneladas al año. La alimentación consiste en una mezcla de 3,5% de naftaleno y 96,5% de aire. Recuerden la composición del aire, entonces de ese 96,5% parte será nitrógeno, 79% y el 21% de oxígeno. La presión AP, P0, o sea la presión de alimentación, la plantea en 10 atmósfera, y una temperatura T0 de 500 Kelvin. La reacción es de primer orden respecto al oxígeno y de segundo orden respecto al naftaleno, con un valor de KN, KN es la constante cinética, o la velocidad específica de reacción, de 1000 en unidades de litros cubo por kilogramos de catalizador segundo mol cuadrado. La reacción es la siguiente. Veamos la estequiometría. La primera pregunta que nos debemos hacer es si ya está igualada, está equilibrada. Ese chequeo, bueno, háganlo siempre, porque pueden encontrarse con reacciones que no están igualadas, que no están equilibradas, y entonces hay que llevarlo a la instancia de balancearlas. Eso hay que estar atento. Bien, si ustedes se fijan, sigan el cursor en esta frase, explica cómo es la ley cinética de primer orden respecto al oxígeno y segundo orden respecto al naftaleno. Si ustedes ven la estequiometría, esta reacción ya está balanceada. Está claro que la ley de velocidad no responde a la estequiometría, por lo tanto, en principio, o sea, claramente no es una reacción elemental. Por eso nos especifica la cinética. Inciso A, para un reactor de flujo isotérmico, cuidado con eso porque está un poco confuso el enunciado, o sea, lo que quiere decir ahí, reactor de flujo pistón, o sea, PFR, en realidad es PBR, o sea, es un reactor de flujo catalizado, es un PBR. Y la condición es isotérmica, es un reactor que va a trabajar en condiciones isotérmicas. En el que no hay caída de presión, determine lo siguiente. Punto 1, la velocidad de flujo volumétrico, QV0. El punto 2, perfiles de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Punto 3, perfil de concentraciones de oxígeno y naftaleno. Punto 4, cuántos tubos deberá conectar en serie y o paralelo para construir el reactor que permita la producción mínima que haga rentable la actividad. El punto B repite la parte A, o sea, los cuatro puntos de la parte A, pero sí considerando la caída de presión, y es lo que voy a explicar en la clase de hoy. Bien, vamos a hacer uso de las consignas del punto A, porque es así como lo tenemos que plantear, simplemente con caída de presión en el inciso B. El punto 1, la velocidad de flujo volumétrico, QV0. Eso significa que, de alguna manera, como incógnita, o como consigna, se plantea qué caudal volumétrico debo alimentar al reactor para que en la salida yo logre la producción especificada, la producción deseada. de anidio ectálico, que es el producto de reacción, estaba establecido en 31.000 toneladas en base anual. Entonces, ¿qué sucede aquí? Primero, hagámonos una idea de cuál sería el sistema de ecuaciones. Claramente, el sistema de ecuaciones está conformado por las de balance de masa para un PBR y la de caída de presión, obviamente también para reactores con caída de presión, en este caso reactores tubulares, PBR. Les voy a escribir nada más que para recordar, diferencial de F sub I. Con respecto, aquí es con respecto a la masa de catalizador, igual a R sub I prime. Ok. No estoy pudiendo ponerle el prima, disculpenme, pero entiendan de que esta R sub I es R prima. ¿Qué diferencia hay con el R solo? El R sub I solo, o sea, es nada más que para diferenciarlo de la velocidad de reacción expresada. En moles por unidad de tiempo por unidad de volumen es R sub I y R sub I prima es moles por unidad de tiempo por unidad de masa de catalizador. Es nada más que esa diferencia. Con lo cual, la ecuación diferencial queda expresada de esta manera. La derivada de F sub I, o sea, del flujo molar de cada una de las especies, con respecto a la masa de catalizador, igual a la velocidad de reacción R sub I prima. Y aquí se agregará la ecuación de caída de presión donde haremos uso de la ecuación de la caída de presión establecida por Ergun para flujo en lecho de partículas, que es lo que propone Ergun. Luego vamos a ver la forma que toma la ecuación de Ergun, no quiero perder tiempo en eso, ya saben que es bastante larga y involucra varios parámetros. Bien, nuestro sistema de ecuaciones queda conformado de esta manera. Variables dependientes tenemos los F sub I, o sea, los flujos molares de cada una de las especies, y la presión. Variable independiente es la masa de catalizador. La masa de catalizador está claramente establecida, fíjense en el enunciado, 9000 kilogramos. Pero, esto sería sencillo de resolver, de alguna manera, si hubiera que resolver algún reactor estándar, de última, se resuelve este sistema de ecuaciones, hasta 9000 kilogramos de catalizador, y se obtienen los perfiles de flujo, se obtiene la conversión, etcétera, etcétera, y se terminó el problema. Eso sería, llamémosle, un ejercicio convencional, estándar. Pero lo que se plantea aquí es otra consigna sobre lo que ya venimos trabajando, que es, ¿qué caudal volumétrico debería alimentar de las especies reactivos para obtener la producción anual deseada? Entonces, se agrega como algo nuevo, y que ya veremos cómo lo tratamos. Lo primero ustedes ya saben que es balancear la reacción, y luego lo que habría que trabajar es llevar este 31.000 toneladas al año, si ustedes ven, 31.000 toneladas al año, es un flujo másico, pero debería llevarlo primero a una base temporal consistente, a lo que vengo manejando en el ejercicio, por ejemplo, veo que la K que define la unidad de tiempo de la velocidad de reacción está expresada en segundos, entonces debo tomar una decisión, ¿voy a trabajar en segundos? ¿voy a trabajar en años? ¿voy a trabajar en días? ¿en minutos? ¿en qué unidad? ¿en qué base temporal voy a trabajar? Si decido trabajar en segundos, estas 31.000 toneladas anuales las deberé llevar a la unidad por segundo, y luego tonelada que es una unidad másica, nosotros, tal como venimos desarrollando los ejercicios, lo venimos desarrollando con balances molares, entonces quizás es conveniente utilizando el peso molecular del anidio hostálico llevar esas 31.000 toneladas a 31.000 moles, moles por segundo. Entonces, el primer foco está en convertir este número y llevarlo a unidades que sean consistentes con las que voy a trabajar en el problema, en el ejercicio. Bien, entonces, trabajamos con esto, con lo que les estaba comentando, 31.000 toneladas al año, lo llevamos a unidades de segundo, esto es para convertir de tonelada a kilogramos, y, bueno, con el peso molecular lo llevamos entonces al flujo másico lo llevamos a, en principio este sería el flujo másico objetivo en unidades de mol por unidad de tiempo segundo. Hasta aquí nada más que esto, es simplemente fijar este valor y dejarlo porque va a ser un valor de verificación de chequeo, es decir, es un parámetro a cumplir, entonces tendré que trabajar sobre el Q0, me refiero al flujo volumétrico de alimentación, tendré que de alguna manera ir buscando el valor de Q0 que determine una producción comparable con el valor que está señalado en la pantalla, ¿no es cierto? Según lo que estoy diciendo. Luego viene la definición, o sea, hay que definir los datos, con esto perdón, voy a demorar dos segundos, dos segundos, dos segundos, dos segundos, bien, les estaba comentando, tenemos que definir los datos, entonces, del enunciado, lo que hay que hacer es llamar a cada valor o a cada dato numérico por su nombre, sabemos que la presión de alimentación es 10 atmósfera, la temperatura T0 es 500 Kelvin y en principio la operación es isotérmica, con lo cual esos 500 Kelvin se van a mantener a lo largo de todo el reactor, el PBR. Lo que de alguna manera se agrega, digamos, a lo que ya veníamos trabajando como dato, digamos, distinto al ejercicio que estuvimos viendo hasta el momento, es Y0, es decir, la composición de la alimentación. Claramente, o sea, esto es el 3,5%, el 96,5% de aire multiplicado por 0,91 y multiplicado por 0,79 para el nitrógeno. El oxígeno, de acuerdo a la reacción, claramente es un reactivo, mientras que el nitrógeno actúa como inerte. Entonces, ¿por qué está ordenado de esta manera? O sea, tal como lo están viendo, tenemos el... El primer numerito corresponde a Naftaleno, el segundo era oxígeno, el tercero debería ser anidio oftálico, el cuarto dióxido de carbono, el quinto era agua y finalmente el inerte al final. ¿Por qué está ordenado de esta manera? Cuando tengamos que utilizar los modelos termodinámicos o si ustedes abrieron ya el archivo de Matcat de propiedades termodinámicas, las propiedades termodinámicas fueron ordenadas de esa manera. por eso esto respeta el orden o la explicación de por qué está ordenado así, claro, viene a partir de justamente estar más abajo del orden en que se han definido las propiedades termodinámicas. masa final de catalizador los 9000 kg y este es el valor fíjense que en el enunciado está como KN KN o sea es como una velocidad cinética general acá está definido como K pero no se confundan porque K no es que esté referenciado a la especie A de hecho bueno si la especie A es porque tiene coeficiente estequiométrico 1 así que la estequiometría quedaría invariable entonces está definido como K no es que sería KN pero a no confundirse no es que esté referenciado con respecto a KN es una K genérica estas son propiedades termodinámicas vi por ahí en el chat recién el archivo de propiedades termodinámicas da en rojo bueno si hay que chequear por qué da en rojo o sea los datos fundamentales y las fórmulas están expresadas pero debe faltar algún valor y eventualmente entiendo que puede llegar a faltar insertar como referencia los modelos termodinámicos que necesitamos en este caso particular les propongo porque ya que no está establecido en el enunciado pero yo lo tengo resuelto con SRK entonces les propongo utilizar ese modelo termodinámico para calcular el volumen molar de mezcla quien decida resolverlo en forma ideal como está expresado aquí ustedes lo pueden ver de esta manera prácticamente no hay impacto perdón tengo que bajar un poco más bien no había tenido en cuenta este problema entonces hice un pasaje del archivo de una computadora a otra y ahora tengo este inconveniente así que me van a tener que esperar dos minutos por favor o mejor cuando cuando se corte aprovecho para hacerlo nos quedan casi cinco minutos cuando se corte y vuelva a reconectar yo en ese momento hago las modificaciones pertinentes lo que les quería explicar era que hasta donde recuerdo la concentración total calculada con el volumen molar de mezcla utilizando Swap Relay to One daba 0.243 y la calculada ideal como ustedes verán les está dando 0.244 o sea que el impacto no es importante se puede resolver de cualquiera de las dos maneras si quieren de alguna manera para acotejar resultados por ahí es conveniente que usemos lo mismo así que utilicemos Swap Relay to One entonces el por qué da en rojo el archivo que les pasé es porque hay que acomodarlo hay que trabajarlo un poquito hay que cargarle los datos etc la idea de pasarle ese archivo es que ustedes pueden contar con esto y no tienen que ir al handbook al The Properties of Classes and Liquids o digamos algún otro handbook el JAWS o lo que sea para poder cargar esta información bien lo que vamos a ver a partir de ahora es un poco estándar o sea lo que vimos hasta acá lo que apareció por ahí nuevo es esta forma de expresar la composición de la alimentación y cómo llevar a unidades amigables la producción planteada como objetivo pero a partir de ahora es estándar es decir tengo que bueno perdón no tan estándar hay algo nuevo todavía a partir de acá de donde está el cursor efectivamente es un planteo estándar pero aquí todavía queda algo por trabajar el cálculo de la concentración total en el punto de alimentación se puede obtener a partir del cálculo del volumen molar de mezcla si ustedes se fijan para obtener el volumen molar de mezcla necesito composición que la tengo la temperatura la presión expresada en bares yo la tengo en atmósfera por eso el factor de conversión y las propiedades termodinámicas en este caso T crítica P crítica y factor acéntrico con eso estamos en condiciones de hacer el llamado al modelo termodinámico eventualmente calcularlo en forma ideal pero de esa manera obtenemos el volumen molar de mezcla y a partir de ahí estoy en condiciones de calcular la concentración total en la alimentación la concentración total por la composición me va a dar la concentración C sub i cero o sea de cada una de las especies en la alimentación para plantear los flujos molares de alimentación de cada una de las especies hagamos un repaso un ejercicio de memoria de acuerdo a cómo está planteado en el enunciado las especies que se alimentan son tres en realidad son dos naftaleno y aire pero el nitrógeno que viene con el aire es el inerte entonces debe considerarse en el ejercicio a pesar de que no participe de la reacción entonces las especies a alimentar es A la especie B oxígeno y Fi que es el inerte o sea el nitrógeno da en rojo esto ya se va a arreglar cuando empiece a insertar las referencias el Q cero el caudal volumétrico de alimentación digamos al comienzo de este ejercicio lo que planteé es que justamente es uno de los valores que debemos encontrar tiene que salir como resultado o solución de este ejercicio pero mientras tanto podemos ir planteándolo aquellas variables que dependen de Q cero las podemos plantear en función de esta variable entonces C a cero la conocemos porque fue calculado aquí pero Q cero no lo conocemos entonces F a cero quedará como una función del caudal volumétrico de entrada y así con las especies restantes verifiquen por qué únicamente planteamos la alimentación de estas tres especies porque son las únicas tres que se alimentan pero por qué debo plantear esto en esta instancia porque cuando lleguemos a plantear el vector de valores iniciales para resolver con RADA o RK fixer vamos a tener que plantear justamente los valores de alimentación flujos molares de alimentación al reactor que son las variables digamos los valores iniciales de las variables incógnitas por eso vamos a necesitar estos vamos a insertar la referencia ok bien esto era lo que les comentaba da 0,2,43 versus 0,2,44 del modelo ideal estoy hablando de la concentración total y les estaba explicando que en el vector de valores iniciales cuando resolvamos con RADAW también vamos a necesitar para la especie C C, D y E que son las especies producto pero eso es fácil porque son ceros en la alimentación entonces es sencillo de resolver no es tan planteada aquí acá lo que se agrega nuevo a lo que veníamos viendo es que esta variable yo ya no la conozco entonces si bien tengo la composición está abierto el caudal de alimentación justamente para buscar el valor que va a determinar o que va a resultar en la producción deseada por eso lo debo plantear como una función esta es una de las formas de resolverlo esto vuelvo a reiterarlo lo dije en la primer clase puede haber medio formas alternativas de resolución en MatCat y eso depende de cómo haga uno uso de la herramienta entonces MatCat es la herramienta matemática y luego el planteo una vez que se entiende el escenario y cómo deberíamos resolverlo después cada uno puede buscar medios alternativos para resolverlo una de las maneras como lo estoy explicando por eso siempre yo insisto trato de explicar hacer una introducción del ejercicio que se entienda de dónde partimos y a dónde queremos ir porque después bueno el camino desde dónde partimos a dónde llegamos o a dónde tenemos que ir puede uno ir buscándolo de manera diferente bien esto ya es conocido por ustedes el flujo molar total se expresa en función en la sumatoria de todos los f sub i solo que aquí se agrega el flujo inerte es una función de lo que yo vaya a encontrar como alimentación del Q0 y eso está definido acá ustedes pueden preguntar pero por qué acá no va f a cero no esto o sea es el flujo total en la posición que uno o que el algoritmo vaya a calcular es a lo largo del reactor es el flujo total en cada uno de los puntos que ustedes consideren de análisis a lo largo del reactor entonces son los f sub i lo que van acá pero como el inerte va a ser siempre justamente por ser inerte va a ser siempre el mismo entonces ya se especifica como f sub i de Q0 por lo tanto f total ahora también queda en función de Q0 veamos con la concentración nuevamente siempre hablamos de la definición de la concentración fíjense que siempre de la misma manera fracción molar por uno sobre volumen molar de mezcla el volumen molar de mezcla hacemos el llamado a suave relichubón donde aquí le pasamos la composición pero expresada directamente en flujos molares esto ya expliqué por qué se podía expresar de esta manera el algoritmo de cualquier modelo termodinámico lo que reciba acá como información lo renormaliza y lo lleva de alguna manera a datos de composición entonces la composición queda en función de cada uno de los flujos y por supuesto del inerte también pero el inerte depende de Q0 no es que estos no dependan de Q0 sino que estas son variables incógnitas que salen como resultado del cálculo en cambio FI no sale como resultado del cálculo si ya lo tenemos como dato y sabemos que todo lo que alimentemos va a salir del reactor la misma cantidad el mismo flujo con lo cual esto es un dato en la medida que conozcamos Q0 bien T0 la presión P esto es el volumen molar de mezcla esta es la fracción molar acá también aparece el Q0 recuerden con el flujo total por lo tanto la concentración va a depender de todos los F sub I y de Q0 aquí aparece también la presión en el punto A del enunciado ustedes lo tienen que resolver isobárico no tener en cuenta la calidad de presión con lo cual pueden considerarlo tal como está expresado y acá ponen directamente P0 porque ya lo conocen P0 o al momento de calcular lo identifican con el dato que tienen que son las 10 atmósferas acá la presión es una incógnita más entonces definida la concentración de A es decir naftaleno y de B es decir oxígeno ahora estamos en condiciones de plantear la ley cinética decíamos que la ley cinética era de primer orden con respecto a la especie B es decir oxígeno tal como está expresado aquí de segundo orden con respecto al naftaleno concentración de A elevado al cuadrado la Ka que recuerden que estaba definida como K pero en realidad es KN como una K genérica y para el caso específico de la especie A es menos porque A es reactivo 1 porque el coeficiente estriquiométrico de A es unitario y luego viene la forma cinética descrita en el enunciado esto se podría haber planteado a ver digamos porque está planteado directamente para la velocidad digamos los datos vienen expresados en forma genérica entonces se podría haber planteado una R R genérica función de todo esto y haber expresado la velocidad de reacción genérica sin el signo sin su coeficiente estriométrico expresado en forma genérica y acá cuando se plantea R sub A por ejemplo se pone el signo el coeficiente estriométrico y se hace el llamado a la velocidad de reacción definida anteriormente como genérica yo me ahorré ese paso y lo hice directamente sobre R A pero debe entenderse que no es porque la velocidad de reacción la información la ley cinética o los datos perdón la ley cinética ajustada venga referenciada a la especie A para la especie B tal como viene como está definido para la especie B es no es que sea positivo porque B es oxígeno el oxígeno es un reactivo más pero el signo menos que debería ir acá ya lo arrastro porque fíjense que hago el llamado a la velocidad de reacción de A y la velocidad de reacción de A contempla el signo menos entonces cuidado con eso porque acá es 9 medios por el coeficiente estequiométrico de B el signo menos por ser reactivo lo tiene ya incorporado la velocidad de reacción de A a la que estoy llamando entonces cada uno esto lo maneja como que le quede cómodo podrían haber planteado una ecuación una velocidad de reacción genérica y después utilizan el signo y el coeficiente estequiométrico para cada especie como corresponde yo con esto lo aclaro e insisto en esto para que ustedes no se confundan de que acá hay un signo más siendo que el oxígeno es reactivo el signo menos está acá y fíjense por el contrario que pasa con la especie C D y E que son productos hago el llamado a menos RA eso es para cancelar el signo que arrastro de RA y transformarlo en positivo como C tiene coeficiente estequiométrico 1 acá será 1 para la especie D es menos 2 por la ecuación menos 2 RA insisto el signo menos se cancela y queda más y para la especie es nuevamente 2 por su coeficiente estequiométrico y con el signo menos se cancele y queda positivo por ser producto hasta aquí nosotros hemos planteado el sistema de ecuaciones diferenciales aquí ya estamos en condiciones de resolver algo porque llegamos a plantear el sistema de ecuaciones diferenciales de balance de masa es decir que para el punto A aquí ya estaríamos en condiciones de calcular lo que hay que hacer es plantear la matriz D hacer el llamado a la velocidad de reacción de cada una de las especies ver cómo plantear la matriz D plantear el vector de valores iniciales F0 y calcular ese cálculo ese cálculo tiene algo adicional algo por ahí fuera de lo común de lo que ya vinimos resolviendo y es que se agrega Q0 para este caso particular si chequeamos la cantidad de variables incógnitas por ejemplo aquí tenemos F A B C D E es decir el flujo de cada una de las especies la presión y Q0 si contamos la cantidad de ecuaciones diferenciales tenemos una por cada especie es decir tenemos 5 frente a 7 incógnitas claramente este sistema así no se puede resolver entonces queda pendiente por definir la ecuación diferencial de caída de presión de Ergum con lo cual nos daría de alguna manera solución al asociar una ecuación más a este sistema solución a una incógnita adicional pero nos queda una incógnita más que ecuación planteamos para resolver esa incógnita adicional en este caso no vamos a plantear ninguna ecuación adicional vamos a resolverlo de la manera que lo voy a explicar a continuación primero vamos a plantear todas las ecuaciones que necesitamos para resolver con caída de presión a ver veamos para explicar esto primero voy a insertar la referencia para que no dé robo la referencia que debo insertar es el llamado al algoritmo de cálculo o de estimación mejor dicho de viscosidades de gases y de líquidos en este caso la viscosidad que tenemos que estimar es de un sistema gaseoso hacemos el llamado al modelo para poder calcularlo porque vamos a necesitar calcular la viscosidad eso es a partir de repasemos la ecuación de Ergun de esta manera se ve completa la ecuación de Ergun propone una variable de velocidad o mejor dicho interviene una variable de velocidad lineal siempre hablando del sistema gaseoso o sea la velocidad lineal que tiene el gas fluyendo a través de un lecho de partículas el diámetro de la partícula que eso es dato está en el enunciado la densidad del catalizador que es 1,2 kg por litro está en el enunciado esto es la densidad pulco la densidad aparente la sección transversal que eso tenemos que trabajar un poco todavía no está muy claro el que sección es la que utilizamos la porosidad que es del 55% está dado de dato en el enunciado y tenemos fíjense otra variable que interviene es la viscosidad entonces hay que hacer hay que de alguna manera determinar la viscosidad que haciendo uso del modelo que acabamos de insertar nos queda dependiente esta viscosidad para que calcule tenemos que pasarle composición o sea en este caso los flujos de cada una de las especies ya lo vamos a ver aquí composición la temperatura la presión en bar t-crítica p-crítica factor de compresibilidad crítico volumen crítico peso molecular y esto es momento dipolar algo que me olvidaba a partir de este momento me refiero una vez que inserté la la referencia y voy elaborando de alguna manera voy definiendo todas las variables que necesito para calcular la ecuación de Dergut a partir de este momento es conveniente utilizar unidades hay muchas variables en juegos unidades digamos por ahí no califica como rara pero si es un juego de unidades que prefiero que se encargue MatCat de ello y después vemos como adimensionalizamos de alguna manera la ecuación diferencial de caída de presión pero en esta instancia prefiero que trabaje MatCat sobre la conversión de unidades entonces entiendo que del modelo termodinámico tal como está expresado acá el valor que trae está expresado en centipuas entonces esta es una redefinición de la variable viscosidad expresada en centipuas y dejamos solamente en función de las variables del sistema me refiero al sistema de ecuaciones bien esto es nada o sea es un valor definido por el solo motivo de poder ir evaluando las variables y ver si por ahí surge algún problema algo raro o si hay algún problema con las unidades es nada más que para eso por eso se definió este valor es cualquier valor es nada más que para hacer un chequeo a ver si venimos calculando bien entonces estábamos aquí aparece la viscosidad el diámetro de la partícula que ya lo mencionamos y aparece la densidad del gas que la densidad del gas también es una función de variables del sistema como ustedes lo ven remarcado aquí y esto es la velocidad lineal que ya hablamos entonces tenemos que trabajar en definir todas estas variables y expresarlo en función perdón la redundancia de las variables incógnitas para poder definir la ecuación de Ergum que aquí la ven como de P es la ecuación diferencial de caída de presión con respecto a la masa de catalizador entonces empezamos por la viscosidad la viscosidad es simplemente hacer el llamado al modelo que utilizamos para el cálculo de densidad perdón de viscosidad de gases el siguiente paso es cómo encontramos la densidad del gas la densidad del gas a partir de conocer el volumen molar de mezcla es sencillo si conocemos el peso molecular medio de esa mezcla entonces hay que calcular el peso molecular medio cómo se calcula es la sumatoria de los F sub por su respectivo peso molecular dividido el flujo total por supuesto que el peso molecular queda en función de todas las variables que son incógnitas incluso del Q0 con este peso molecular usado en esta fórmula y el volumen molar de mezcla encontramos la densidad si usted hace un análisis dimensional esto le va a quedar en entiendo que en kilogramos o sea unidad de masa por unidad de volumen sería la densidad del gas la siguiente variable que necesitamos para Ergum es la velocidad lineal la velocidad lineal se puede expresar como el flujo total por el volumen molar de mezcla recuerden que el volumen molar de mezcla es la inversa de la concentración y ustedes tienen que ver tanto del teórico como me parece que en algún ejercicio si lo usamos para cuando para cuando hicimos el cálculo del tiempo espacial habíamos calculado un Q0 y les había dicho más que Q0 aquí sería Q pero no quiero que se confunda con flujo de calor así que es lo voy a poner como Q volumétrico vol igual y habíamos dicho que esto era igual una de las formas de calcular era F sub i sobre concentración C sub i y también era igual a F total sobre concentración total bien lo que estamos diciendo aquí es algo análogo a esto estamos multiplicando F total por el volumen molar que es la inversa de la concentración total es como multiplicar Ft por volumen molar de mezcla entonces este producto da lo que vendría a ser el caudal volumétrico no lo expreso como Q0 porque no es exactamente Q0 es el Q en cada punto de análisis a lo largo del reactor si lo dividimos por la sección transversal que todavía no vemos de qué se trata este cociente nos da la velocidad lineal del fluido a través del lecho de partícula bien acá nuevamente fíjense fíjense que esta velocidad está evaluada a los valores iniciales a un Q0 que el Q0 esté en amarillo definido como para ver si calculaba y esto es un chequeo para ver si también las dimensiones cierran velocidad lineal acá estamos en unidad de longitud por unidad de tiempo evidentemente venimos bien con las unidades es nada más que para chequear no tiene ninguna otra finalidad y este es un chequeo adicional fíjense que hasta el momento ya hemos encontrado las variables que intervienen en la ecuación de Ergun en función de las variables incógnitas del sistema y esto es viscosidad densidad y velocidad lineal o sea que aquí ya estamos en condiciones de más o menos elaborar de armar de alguna manera la ecuación de Ergun ¿qué nos está faltando? la sección transversal ya lo que está calculada arriba ya vamos a ver cómo la definimos adicionalmente esto es un chequeo muy interesante y se recomienda hacerlo es un chequeo para definir a ver estamos tratando con un PBR es decir un flujo pistón de alguna manera o flujo tapón a través del hecho de partículas el Reynold o sea ¿podemos realmente hacer las consideraciones o las idealizaciones que corresponden a un sistema PBR o flujo tapón o flujo pistón? bien el chequeo es con el Reynold sabemos que como referencia son creo que un Reynold de 3600 a partir de 3600 se puede considerar flujo turbulente y ustedes saben que para hacer las consideraciones de un PBR para que las ecuaciones de alguna manera reflejen un comportamiento de PBR debemos operar en flujo turbulento entonces este es un chequeo adicional que obviamente no forma parte necesaria del cálculo pero está bueno hacerlo para decir bueno corresponde a flujo turbulento esto estamos en 4039 bueno está claro que puede llegar a considerarse como flujo turbulento pero a partir de un valor de Q0 que definí cualquier valor es decir que en realidad es un chequeo que todavía no estamos en condiciones de hacerlo porque no sabemos qué valor de Q0 utilizar bien me quedé pensando esto no tiene sentido o sea está de más y ahora sí podemos plantear la ecuación de Ergun que evidentemente o sea esto es memoria estudiarse la ecuación las variables que intervienen y expresarlas haciendo uso de cómo fuimos definiendo las distintas variables intervinientes algo importante hasta aquí venimos trabajando con unidades en este punto cuando ya planteamos la ecuación diferencial debo adimensionalizar esta ecuación porque vengo trabajando o como ya planteé las ecuaciones de balance de masa las venimos tratando de manera dimensional entonces es conveniente no es conveniente sino que para que calcule necesariamente tenemos que adimensionalizar esta ecuación ¿cuáles serían las unidades que tomaría esta ecuación diferencial? la ecuación diferencial de caída de presión es derivada de P presión con respecto a la masa de catalizador entonces la unidad resultante debería ser unidad de presión por unidad de masa el segundo término el segundo miembro de esta o sea la ecuación diferencial de caída de presión propiamente dicha una de las formas que ustedes entiendo que conocen con Matcat para poder definirle en qué unidades queremos que lo devuelva es expresando de esta manera o sea la inversa de las unidades que debería llevar la ecuación en este caso yo dije que la ecuación diferencial era presión por unidad de masa entonces expresado de esta manera voy a forzar a que la ecuación el resultado de la ecuación esté expresado en atmósfera por unidad de kilogramos por kilogramos la forma de decírselo es esta o sea creo que ustedes en integración 3 lo que hacían era dividir todo el término por la unidad que querían que lo devuelvan o sea termina resultando lo mismo es decir como que todo el término es como que dividiera esto por atmósfera por kilogramos creo que hacían algo así por supuesto ya no iría más y era una forma de decir que los valores o lo que devuelva la resolución de esta ecuación lo devuelva en unidades de atmósfera por kilogramos ahora el chequeo que debo hacer esto sí es muy importante chequeen de que realmente esté adimensional el resultado tiene que ser adimensional quizás es un poco confuso en este momento me gustaría preguntarle si se entiende pero la ecuación cuando opere en el sistema de ecuaciones durante la resolución debe ser adimensional ahora los valores que va a devolver responden a la unidad atmósfera por kilogramos espero que haya quedado claro lo que estoy diciendo bien lo que quedaba de aquí era la sección transversal bien para calcular la sección transversal esto es sencillo vamos a tener que tener en cuenta una cosita el largo de los tubos en el enunciado dice que es de 6 metros 40 ese es un largo escándalo en realidad el largo estándar creo que completo los tubos vienen de 12 metros o 12,80 una cosa así pero se consiguen también en 6,40 o generalmente lo que hace el proveedor lo corta en el centro y los vende a 6,40 por una cuestión de transporte de traslado trasladar un caño de 12 metros por ahí es un poco más complicado pero en general vienen de 12 metros acá lo que propone 6 metros 40 con una pulgada de diámetro esto se le resta el espesor para tener el diámetro interno con lo cual se calcula la sección transversal del volumen disponible para la reacción química que es haciendo uso del diámetro interno acá o sea al diámetro exterior de alguna manera se le resta dos veces el espesor y eso da el diámetro interno el volumen de un tubo es el largo del tubo por la sección transversal si dividimos por la perdón si multiplicamos por la densidad aparente del catalizador el producto nos da la masa de catalizador que puede alojar un tubo la masa de catalizador total WF era la masa de catalizador final o sea total los 9000 kilogramos dividido la masa de catalizador que puede alojar un tubo nos da la cantidad de tubo por supuesto que esto es un número real en fracción habría que llevarlo a un número mayor no sé 2974 sería la cantidad de tubos yo sé que en este momento ustedes están diciendo un paquete de tubos de 2974 tubos es un paquete de tubos importante entonces esta es la cantidad de tubos de 6 metros 40 de largo por una pulgada de diámetro nominal que voy a necesitar dispuestos en un paquete en una carcasa para alojar los 9000 kilogramos de catalizador que induce o que el enunciado de alguna manera determine y está forzando a este escenario a usar los 9000 kilogramos de catalizador entonces para ello necesito 2974 tubos esto por ahora no hacemos nada no lo vemos lo lo omitimos por un rato bien la sección transversal que necesitamos en la ecuación de Ergun es la sección transversal total porque esta calculada la calculada aquí donde estoy señalando es la de un tubo y necesitamos ahora que tenemos la cantidad de tubos necesitamos la sección transversal total con lo cual es el producto del número de tubos por la sección transversal de un tubo nos da la sección transversal total dp y epsilon son datos del enunciado y ahora sí ya disponemos de toda la información que necesitamos para que la opere o calcule la ecuación de Ergun bien llegamos entonces al planteo de la ecuación de Ergun la ecuación diferencial de presión hacemos aquí un breve chequeo fíjense todas las variables incógnitas que tenemos las f sub i de alguna manera tienen asociada su ecuación diferencial de balance de masa la p tiene asociada la ecuación diferencial que estamos viendo en este momento que es la decaída de presión la ecuación de Ergun y nos queda q0 q0 no vamos a asociar ninguna ecuación a q0 lo que vamos a resolver es el sistema de ecuaciones diferenciales para cada uno de los valores que yo le pase de q0 nosotros cada uno de nosotros va a proponer un valor específico de q0 o un conjunto de valores de q0 y le voy a pedir que resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales para cada q0 que yo le pase como dato pero es arbitrario o sea yo defino el rango y los valores que adoptarán q0 esto es recuerden en búsqueda de encontrar una producción de anidroestálico que responda a la especificación del enunciado las 31.000 toneladas por año bien entonces ¿cómo hacemos eso? se puede hacer en forma manual y cuando digo manual es de alguna manera planquear el sistema de ecuaciones diferenciales y su resolución como lo venimos haciendo normalmente solo que voy a tener que ir dándole valores si a eso le llamo manual o más que manual artesanal le voy a tener que ir dando distintos valores a q0 todavía no no vean que esta cosa por ahí puede resultar extra porque está planteado de esta manera imaginemos como venimos resolviendo los ejercicios anteriores la matriz D planteo la matriz D de ecuaciones diferenciales fíjense que tiene cada una de las ecuaciones diferenciales de balance de masa y la ecuación diferencial de caída de presión planteo el vector de valores iniciales fíjense FA0 de Q0 FB0 de Q0 FC0 FD0 FE0 y P0 porque no aparece FI0 FI0 como al ser inerte no tiene reacción química no reacciona a ver se puede plantear la reacción química para el inerte e igualarla a cero es decir la reacción química de inerte es cero y acá plantearlo como una ecuación adicional más tengan en cuenta que aquí va a aparecer una incógnita más que va a ser FI no tiene sentido el que lo plantea lo puede resolver igual no va a tener ningún problema se plantea una ecuación más y una incógnita adicional más que va a ser el flujo de inerte planteado de esta manera no es necesario especificar como valor inicial obviamente el flujo de alimentación del inerte bien y pese a lo que ustedes saben que es 10 atmósferas asociado a la ecuación de caída de presión y después en el llamado a la solución radau y resuelve les comentaba que estos tres pasos y estoy mencionando lo que estoy remarcando la matriz de F0 y el llamado a la solución al algoritmo para resolver sería la la modalidad convencional de resolver un ejercicio entonces lo que podría hacer arriba defino un valor de Q0 chequeo los resultados verifico cumple o no con la producción y voy tanteando el valor de Q0 hasta lograr un valor de salida o un valor de producción como el deseado que estamos hablando de las 31.000 toneladas al año un método alternativo un método alternativo y por ahí más elegante es el que ustedes ven programado programamos una función acá llamada S no tiene por qué llamarse S estoy digamos definiendo una función de Q0 y dentro de la programación ustedes ya han programado el fundamento de informática con lo cual tienen conocimiento de la herramienta para poder programar recuerden que el igual el dos punto igual que sería fuera de la programación aquí es con la flecha igual de la flecha y bien dentro de una barra de programación establecen las distintas líneas de programación expresado como ustedes lo ven aquí pero además veamos ahora Radau cómo se especifica y qué voy a filtrar de esta solución que es lo interesante bien Radau siempre manteniendo el mismo orden que venimos viendo aquí se agrega una particularidad que es la masa final la masa inicial por supuesto es 0 la masa final son los 9000 kg como está establecido 9000 kg nosotros sabemos que tenemos que barrer toda la masa del catalizador en el cálculo es decir que el sistema de ecuaciones diferenciales lo debe calcular para los 9000 kg del catalizador entonces como ya tenemos conocimiento de eso se define directamente WF el número bueno fíjense que acá N está en 10 frente a ejercicios anteriores donde planteábamos 1000 5000 valores de devolución por parte de Radau ahora estamos pidiendo nada más que 10 esto tiene dos explicaciones una es para reducir el tiempo de cálculo que ya van a ver digamos no demora mucho pero digamos lleva su tiempo eso es uno es para reducir tiempo de cálculo y segundo es que solamente me interesa el valor de salida del reactor todos los valores en el transcurso me refiero en el paso del reactor o a lo largo del reactor no tienen significancia para el objetivo nuevamente pongamos el foco en lo que decía el enunciado el objetivo era lograr una determinada producción 31.000 toneladas por año y para eso teníamos que encontrar cuánto debíamos alimentar es decir el Q0 entonces la producción la voy a leer a la salida del reactor eso significa que el valor que me interesa de alguna manera chequear o cotejar con el valor objetivo es el valor de salida del reactor por eso me interesa solamente el valor a los 9.000 kilogramos obtenido el valor de todas las incógnitas o de todas las variables obtenido AW final a los 9.000 kilogramos de talizador que representa la salida del reactor por eso la última línea de programación que ustedes ven es un filtro aplicado sobre toda la solución que devuelve Radau ustedes recuerdan en una matriz recuerdan cómo se encolumnaba y tanta fila que tenía recuerdan que tenía N más una fila entonces la fila que me interesa es el resultado de todas las columnas de todas las columnas y la última fila la fila N más 1 entonces lo que estamos haciendo con Submatrix Submatrix es una función de MatCat que permite obtener una matriz fracción de otra mayor una Submatrix entonces de una matriz que yo disponga puedo filtrar una matriz más pequeña haciendo uso de Submatrix cuando hago el llamado Submatrix en el argumento los elementos que aparecen son primero tengo que hacer el llamado de la matriz mayor fíjense que a Radau lo había llamado S entonces le digo tome la matriz S mayor y filtre desde la fila N más 1 hasta la fila N más 1 que le estoy diciendo filtre la fila N más 1 pero podría haber dicho filtre desde la fila 5 hasta la fila N más 1 como diría ahí filtre desde la fila 5 le pongo 5 hasta la fila N más 1 entonces me trae todas esas filas y después especifico las columnas que me devuelva desde la columna 1 a la columna 7 tiene 7 columnas veamos ¿cuántas variables tenemos? 4 5 6 variables dependientes y recuerden que la primera columna del resultado de Radau siempre es la variable independiente entonces a estas 6 le sumamos la variable independiente nos quedan 7 por lo tanto filtramos de esta manera la última fila las 7 columnas de la solución correspondiente a la última fila de la solución ¿qué es la última fila de la solución? es la salida del reactor luego lo que vamos a hacer es definir para Q0 la variable Q0 un rango ustedes saben que acá lo que les estoy diciendo es que Q0 vaya desde 0 hasta 2000 donde va a ser un cálculo para Q0 igual a 0 el siguiente valor el siguiente valor va a ser 100 el tercero va a ser 200 el siguiente 400 y así va a ir avanzando de a 100 hasta llegar al valor 2000 evidentemente o sea la devolución de hacer el llamado a esta función de Q0 definida de esta manera me va a devolver 20 resultados probablemente 21 porque me va a calcular para 0 y para 20 valores más entonces ¿qué hacemos con esto? definiendo el rango esto entiendo de que también saben cómo hacerlo esto es una función que lo pueden explorar aquí siguiendo el cursor o pueden directamente hacerlo con control punto y coma del teclado ya les genera el rango bien preguntas que se están haciendo ¿por qué definí 2000? ¿por qué arranca de cero? y hay que tener cuidado porque a veces el hecho de forzar a que arranque de cero puede que del rojo no porque esté mal planteado o haya algún problema sino porque este valor no encuentre resultados para este valor este no es el caso pero ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? por favor ¿me gusta eso? el valor cero digamos estamos diciendo de que no estamos alimentando nada entonces puede ser por ahí problemático para marcar un escenario de ese tipo para el cálculo para que funcione entonces acá anduvo pero digamos a veces hay que tener cuidado con ese valor desde donde arranca el valor final ustedes me dirán ¿por qué 2000? no hay forma de saberlo en esta instancia o sea 2000 yo llegué a 2000 después de haber tanteado pero del instante cero en que ustedes se encuentran en un escenario nuevo hay que ir probando hasta lograr algo que dé respuesta a lo que nosotros estamos necesitando bien esto es cómo redefinimos cada una de las variables porque ahora tenemos ese problema ¿sí? o sea digamos cuando pedimos a ver vamos a pedirlo aquí cuando pedimos S de Q0 divide por cero también ¿sí? exactamente lo que les estaba comentando no anda para cero estoy esperando que calcule no obstante fíjense que para cuando le pido que me devuelva resultados ahí me plantea la problemática ahora expresado de esta manera con la redefinición no me trae inconvenientes con la definición de Q0 igual a cero fíjense lo que devuelve S de Q0 como respuesta de esta programación devuelve un vector de vectores donde cada elemento del vector esta es otro vector de alguna manera o en este caso una matriz que tiene una fila y siete columnas ¿qué significa? que para cada valor de Q0 resolvió filtro la última fila que devolvía Radau y la última fila con las siete columnas por eso cada elemento de este vector es otro vector entonces ¿cómo ahora llamo a cada variable por su nombre de alguna manera o cómo de aquí rescato le asigno cada valor a la variable correspondiente? bien eso se hace vuelvo al escenario original no es necesario pero para no generar conflicto fíjense cómo redefinimos las variables S que está en función de Q0 que responde la programación esa función la debo seguir manteniendo entonces la primer columna de cada uno de los elementos del vector S va a ser la variable independiente que es la masa de catalizador función de Q0 y hago el llamado a la fila 1 columna 1 ¿qué significa eso? fila 1 digamos esto es muy sencillo cada elemento del vector S que veíamos recién tiene una sola fila así que por ahí suena redundante pero digamos está bien plantearlo de esa manera estoy haciendo el llamado la fila 1 indefectiblemente cada elemento del vector S tiene una sola fila y la columna 1 de cada una de esas filas corresponde a la variable independiente acá estoy diciendo que la columna 2 de cada una de esa fila a ver para que quede claro lo que está remarcado aquí es un subíndice matricial cuidado con eso hagan el llamado a un elemento de vector entonces eso corresponde a la especie A la especie B será la tercer columna de cada una de las filas estoy viendo el tema del chat las dos las dos veces anteriores no no tomé fotografía o no tengo imágenes del chat pero entiendo que quedan guardados los chats igualmente es algo que no experimenté todavía les digo esto porque las consultas que hicieron anteriormente ya no las dispongo así que espero que hayan quedado guardadas que las pueda rescatar y las pueda ver si no les voy a pedir en todo caso que hagan las consultas nuevamente tengo que chequear eso antes de que se cierre para que pueda para poder tener las consultas de ustedes estábamos con la redefinición una vez redefinida cada una de las variables ahora sí ya estoy en condiciones de operar con ellas cuando digo operar de buscar la solución levanto un poco porque antes de mostrarles la gráfica recuerden donde habíamos partido yo necesito proporcionar un Q0 un valor de Q0 para cumplir con la producción la producción en unidades de mol por segundo para que sea comparable y consistente como venimos resolviendo después chequeen las unidades pero cada uno de estos F subí está en moles por segundo el segundo lo hereda a partir de las unidades de la K de la velocidad de reacción entonces esto en moles por segundo ¿qué perfil necesito obtener de acuerdo a la solución que acabo de explicar para poder verificar esto debo graficar Q0 o mejor dicho la la producción de anidrio hostálico en función del Q0 o sea en ordenada pongo la producción del anidrio hostálico y en abscisa el Q0 con el perfil que obtenga luego ¿qué debo hacer? entrar con el valor de producción objetivo pararme detenerme sobre la gráfica y hacer lectura sobre la abscisa de qué caudal volumétrico le corresponde para esa producción entonces eso es lo que deben lograr ustedes graficamos FC la especie C del anidrio hostálico por supuesto en función de Q0 y en abscisa o en función de Q0 obtenemos una gráfica fíjense que para el Q0 igual a 0 no me está calculando que es coincidente con el error que daba recién cuando pedí S de Q0 para este rango definido desde 0 me estaba dando en rojo y la gráfica fíjense para los valores que puede calcular lo reporta pero sin embargo el resultado analítico no o sea no parte desde el origen con lo cual evidentemente hay que tener cuidado con eso con eso me refiero con el rango que van a definir para Q0 igual a 0 no calcula no encuentre resultados entonces ustedes que saben que la producción objetivo de C es estos 7,027 mol por segundo entran con la producción objetivo y sobre la gráfica leen que caudal volumétrico de alimentación debo disponer para poder lograr la producción objetivo bien estos son otros chequeos que se pueden hacer digamos estamos en condiciones o sea lo que estamos evaluando acá es la caída la caída de presión con distinto Q0 digamos esto no lo quiero confundir porque en realidad no lo pide el ejercicio pero bueno es un chequeo adicional que se puede hacer lo que estamos diciendo ahora como ya conozco estoy hablando de 1408,2 esto es litro por segundo aquí fíjense una vez de haber hecho lectura de esto estoy en condiciones de ir arriba antes de la ecuación de Ergum redefinir el Q0 que lo habíamos creo que estaba definido en 1200 o 1400 y había sido un valor supuesto en realidad no estaba muy lejos de la solución pero porque me di cuenta una vez que llegué acá y lo redefiní en 1400 ustedes pueden definir en 1408 y de ahí chequear el Reynold a ver si corresponde un flujo turbulento como ya conozco el Q0 vengo a este diagrama entro con el Q0 1408,2 voy a la curva y leo la presión fíjense la presión a la salida de este reactor perdón la caída de presión para un caudal volumétrico de alimentación de 1408,2 litros por segundo es de 8 más que la caída de presión es la presión esta presión ¿a qué corresponderá? a la salida a la entrada del medio del reactor este perfil recuerden que reporta todos valores finales me refiero a valores son valores de salida del reactor fc por ejemplo es el valor de salida de un reactor para un caudal volumétrico dado entonces la presión como variable también del sistema cada uno de los puntos sobre esta curva reporta la presión de salida en el punto de salida del reactor en función del Q0 entonces si tengo si escogí un Q0 de 1408,2 de acuerdo a este perfil a la salida del reactor voy a tener 8,06 atmósfera y recuerden que alimentábamos a 10 entonces estamos hablando de aproximadamente una caída de presión a lo largo del lecho fluidizado perdón del lecho de partícula de aproximadamente 2 atmósferas entre entrada y salida del reactor esta gráfica la expliqué digamos no formaba parte de la consigna era simplemente para ver que realmente hay una caída de presión no menor teniendo en cuenta los 9000 kilogramos de catalizador empacados en tubos de un diámetro nominal de una pulgada y 6,40 metros del área entonces la respuesta es Q0 1408 litros por segundo bien esto es otro perfil más no es necesario es conversión versus Q0 vamos nuevamente al enunciado el punto 2 perfil de presiones parciales de oxígeno y de óxido de carbono y ya también podemos avanzar sobre el punto 3 perfil de concentraciones de oxígeno y de naftalé cuando pide perfiles de presiones y perfil de concentraciones de estas especies hay que tener mucho cuidado de no confundirse porque estos perfiles responden a un valor determinado de Q0 es decir una vez que calculé el punto 1 y ya tengo el resultado de Q0 es decir ya escogí el Q0 que cumple con la producción deseada a partir de ahí yo puedo ya establecer el perfil de presiones parciales y de concentraciones a lo largo del reactor para estas especies oxígeno y dióxido de carbono o en este caso también naftalé entonces ¿qué significa esto? que para calcular el 2 y el 3 fíjense ahora redefino Q0 con el valor que ya calculamos este es el valor de operación es decir yo ya decidí ya escogí mi reactor bajo las características que hemos planteado de los 2000 y pico tubos en paralelo de 6 metros 40 de largo voy a trabajar voy a operar ese reactor bajo esta condición de alimentación 1408 2 litros por segundo entonces definido fíjense ahora la solución a que se reduce ya no uso más la programación como conozco el valor de Q0 directamente utilizo la forma de resolver convencional acá no hay nada nuevo el valor final de masa de catalizador es 9000 y los valores resultados de la solución de Radau ya corresponden a un perfil pero lo largo de masa de catalizador recuerden que los perfiles a ver de esta instancia para arriba los perfiles eran con respecto a distintos valores que había proporcionado de Q0 y cada valor de la variable dependiente ya sea la conversión pero en el caso de la presión o el flujo de la especie C eran las variables incógnitas del sistema que respondían a cada valor de Q0 a la salida del reactor aquí la variable independiente anterior anteriormente la variable independiente también era la masa de catalizador lo que estoy diciendo acá es que ya definido el Q0 resuelvo como si fuera un reactor convencional de 9000 kg de masa de catalizador empacado y donde el perfil a lo largo o en función de la masa de catalizador como estoy señalando aquí son estas variables son estos resultados luego todo lo que tengo que hacer es el llamado a las variables que necesito graficar recuerden que el punto 2 planteaba perfil de presiones de la especie oxígeno y dióxido y el punto 3 concentraciones de las especies oxígeno y naftaleno entonces la concentración ya estaba definida arriba tal como venía o sea fracción molar por 1 sobre volumen molar de mezcla como ya conozco el perfil de cada una de estas variables estoy en condiciones de calcular el perfil de concentraciones y recuerden que va a ser a lo largo del reactor o en función de la masa de catalizador las presiones las presiones del oxígeno y de la especie de que corresponde al naftaleno no perdón acá no no perdón era dióxido de carbón está bien o sea oxígeno y dióxido de carbón entonces la presión parcial de oxígeno es la fracción molar de oxígeno por P total donde P total es una variable fíjense que está como variable incógnita y responde a este perfil o sea sale nuevamente como resultado de Radau la fracción molar es función de todas estas variables y responde a cada uno de estos valores entonces a partir de aquí estamos en condiciones de ver cómo varía la presión parcial de cada uno del oxígeno y el dióxido de carbono a lo largo del reactor entonces están graficadas las presiones parciales con respecto a la masa de catalizador un detalle a tener en cuenta bueno acá está resuelto con la ecuación de gases ideales pero fíjense que o sea hay cuatro variables graficadas son las mismas variables estamos hablando siempre de B y D una calculada con el modelo termodinámico de ese Swag-Ready-Jubon y la otra con la ecuación ideal tal como está acá era simplemente para mostrar solapar las curvas y decir bueno hay alguna diferencia no evidentemente no hay diferencia así que el sistema puede resolverse con la ecuación ideal sin hacer el llamado al modelo de Swag-Ready-Jubon y va a andar bien igual entonces aquí notamos al perfil cómo se comporta la presión parcial de cada una de estas especies y fíjense que en celeste por ahí no se nota muy bien pero es la presión total del sistema hay que leerla sobre el eje secundario acá está P sobre el eje secundario recuerden que el eje secundario es en doble clic y acá habilitan el eje secundario con lo cual se les habilita esta escala y ahí ponen la variable que quieren graficar en la segunda escala entonces la presión inicial sobre la curva celeste corresponde a 10 atmósferas y evidentemente hay una caída que llega hasta estábamos en el orden de 8 atmósferas entonces la caída de presión a lo largo del hecho empacado es de 2 atmósferas y finalmente el perfil de concentraciones de A o sea de naftaleno y de oxígeno ambos reactivos fíjense fíjense a lo largo del reactor como disminuye la concentración de naftaleno y como la de oxígeno donde digamos la forma de estas curvas estamos en condiciones de explicar un poco por qué se comporta de este modo si estuviéramos en presencial y les haría la pregunta a ustedes por qué creen que estos perfiles tienen este comportamiento hablando en términos comparativos vemos que evidentemente el oxígeno cae mucho más rápido en la concentración que la del naftaleno y eso tiene que ver con el consumo de una y otra especie y eso está dado por la estiometría de la reacción teníamos 9,5 para el oxígeno y 1 una molécula 1 mol de naftaleno reacciona con 9,5 con 4,5 moles de oxígeno evidentemente el consumo de oxígeno es mayor y de ahí es donde resulta una reducción una disminución en la concentración bastante más pronunciada que para el naftaleno y luego nada más o sea esto ya no lo pedía el ejercicio era simplemente digamos hacer un chequeo de cómo cambia o sea el perfil de la conversión con respecto a la masa de catalizador para este reactor que ya lo tenemos definido vuelvo a reiterar con el QV0 ya especificado y bueno lo que dice aquí en verde la conversión a 9000 kg es de 0,586 y coincide con la calculada en el inciso 1 es decir que si me paro en me paro al final del reactor a la salida del reactor que corresponde a los 9000 kg la conversión es de 0,586 y lo que estaba comparando con arriba era con este perfil comparar la conversión a distinto Q0 para el Q0 de 1408,2 fíjense que la conversión es 0,586 o sea que es coincidente de otra forma de ver es un chequeo una verificación que ustedes pueden hacer para ver si los resultados son coherentes en el desarrollo del ejercicio pero bueno es nada más que eso bien para concluir este ejercicio me quedan 9 minutos me parece que esto es más rápido voy a ir tomando imágenes de las consultas si tienen consulta por chat háganla en este momento así puedo responderla y vamos de nuevo decía para cerrar este ejercicio trabajemos sobre la última respuesta sobre el punto 4 cuántos tubos deberá conectar en serie y o paralelo para construir el reactor que permite la producción mínima que haga rentable la actividad este punto es importante que se entienda porque el análisis es muy importante la conclusión a la que uno llega teniendo en cuenta teniendo en cuenta vamos aquí es una forma de verlo la producción objetivo se logra con este Q0 con este Q0 la caída de presión la presión a la salida del reactor es 8,05 o sea prácticamente 8 es decir tenemos caída de presión de 2 atmósferas es decir que nos queda todavía presión suficiente como para de alguna manera extender más ese reactor cuando digo extender alargar ese reactor y generar una caída de presión un poco más impactante ¿hasta dónde podemos llegar a generar? y bueno la presión de salida del reactor tiene que estar por lo menos por arriba de la atmosférica como para que haya flujo entonces estamos hablando que de 8 a la presión atmosférica de acuerdo a este cálculo todavía nos queda posibilidad de configurar diferente el empaque del catalizador y generar una caída de presión mayor en el sistema y el reactor va a seguir funcionando ahora la pregunta es ¿valdrá la pena? por un lado o sea digamos ¿los resultados son favorables? si aumento la caída de presión entonces esa es la primera pregunta ¿favorece o desfavorece de acuerdo al objetivo que yo estoy buscando? eso por un lado segundo ver si tiene sentido un segundo ok recién les hablé de cambiar la configuración ¿a qué me refiero cuando cambio la configuración? yo recibo o al menos lo que propone el enunciado es usar tubos de 6 metros 40 pero la pregunta es ¿y si hago un reactor más largo? ¿reduzco la cantidad de tubos o de alguna manera achico el paquete de tubos a expensas de hacerlo más largo? ¿qué hago? y bueno lo que puedo hacer es soldar o sea voy uniendo tramos de caño ya sean de 6 metros 40 o corto o voy cortando los tramos de 6 metros 40 y voy adicionando un metro dos metros lo que sea necesario a otro tubo de 6 metros 40 me quedará de 7,40 8,40 9,40 la longitud que ustedes quieran pero ¿a qué voy con esto? yo puedo alargar el reactor reduzco el paquete de tubos y voy a seguir alojando los 9000 kilogramos de catalizador el punto 4 apunta a esto a que nos demos cuenta de que esos 9000 kilogramos no puedo empacarlos de cualquier manera o al menos debo explorar alternativas que sean o no convenientes pero debo explorar un abanico de alternativas para poder tomar una decisión de qué me conviene vuelvo a lo que retomo lo que había dicho anteriormente esos 9000 kilogramos de catalizador lo puedo empacar en un tubo perdón en un paquete de 2974 tubos de 6 metros 40 de largo o esos mismos 9000 kilogramos de catalizador lo puedo empacar en un paquete de tubo menor no sé hablemos de un paquete de tubos de 2000 tubos a expensa de qué alargar el reactor cuando digo alargar no necesariamente tengo que soldar distintos tramos de tubos sino puedo hacer un reactor de 6 metros 40 con un determinado paquete o número de tubos y hago en serie entre comillas otro reactor con otro paquete de la misma cantidad de tubos pero más corto o más largo lo que sea de un metro dos metros tres metros entonces puedo de alguna manera proponer dos reactores o dos paquetes de tubos independientes de las mismas características que alarguen de alguna manera la longitud reaccionante bien esta formulita que les dije les comenté que por el momento la omitieran es cuando ahora vamos a hacer uso de ella si alargo los tubos y reduzco la cantidad de tubos el resultado neto final o el impacto que estamos teniendo sobre el cálculo es que de alguna manera se reduce la sección transversal es decir si se reduce este paquete de tubos a expensa de aumentar la longitud entonces la sección transversal será menor y la sección transversal es la que impacta en la ecuación de Ergo y además también en el cálculo de la velocidad lineal es decir que el impacto que tiene esa sección transversal puede favorecer o desfavorecer dependiendo de cuáles son los objetivos planteados para la operación pero sí está claro que si yo toco el paquete de tubos estoy de alguna manera o sea estoy alterando la sección transversal por lo tanto va a haber un impacto sobre la caída de presión bueno entonces busquemos eso ¿qué es eso? es reducir el número de tubos este número de tubos fíjense que está tomando este valor lo reduzco y ¿por qué está dividido por 1.11? porque me llevó una serie de veces o de reiteraciones de cálculo para poder llegar a ese valor obviamente que no arranqué de alguna manera sabiendo de que eso era así no hay ninguna lógica que nos conduzca o algún criterio que nos conduzca a pensar de que tiene que ser ese valor esto es prueba y error entonces dividí el paquete de tubos por 1.11 y dio solución repito al objetivo que está buscando o que propone el ejercicio que es la producción de 31.000 toneladas por año entonces veamos cómo impactó si habilitó esta fórmula ahora el número de tubos ya no es el paquete de tubos ya no está constituido por 2.974 sino está constituido por 2.679 tubos se rebusco un poco o sea sigue siendo un paquete importante pero bueno menor a ver cuál es el impacto vamos al impacto de lo que necesitamos chequear la producción objetivo 7.02 esto es está en moles por segundo producción objetivo bien calculó fíjense el perfil de producción FC con respecto a Q0 la forma que tiene esta gráfica ok les comentaba el perfil de producción versus Q0 pasa por un máximo y ese máximo toca o de alguna manera coincide con la producción objetivo para que se entienda un poco más lo que hice ¿qué pasa? recuerden nuestro objetivo es lograr la producción deseada si pongo por ejemplo divido por 1.15 ahora el paquete de tubos se redujo a 1586 tubos o sea dividí por un número más grande mayor ¿qué hice con esto? reduje la cantidad de tubos en el paquete a expensa de hacerlo más largo porque recuerden que inevitablemente debo empacar los 9000 kilogramos de catalizador entonces digamos si resigno cantidad de tubos en paralelo debo agregar tramo de tubos o sea longitud de tubo veamos entonces el perfil de producción versus Q0 0 bueno fíjense que el cálculo demora con esto con esto les quiero decir que por ahí este número este valor por ahí puede llegar a tener impacto entonces si le pedimos más valores de N quizás demora un poco más bueno fíjense esto le querías mostrar reduje el paquete de tubos a expensas de hacerlo más largo sigue habiendo 9000 kilogramos de catalizador empacados pero ya de acuerdo a esta curva no puedo lograr la producción objetivo entonces lo interesante de este ejercicio es decir bueno tengo 9000 kilogramos de catalizador no los puedo empacar de cualquier manera debo explorar esto fíjense que si digo bueno el paquete de tubos es muy grande necesito reducirlo total puedo empacar los 9000 kilogramos en tramos más largos y bueno toco la configuración de esa manera pero fíjense el impacto que tiene no logro la producción anual deseada eso por un lado pero hagamos el otro chequeo es aumento de la longitud ¿qué pasa con la caída de presión? ¿qué es lo que ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que te pasa? bien, fíjese con la caída de presión que sucede arranca en 10 llega a 2 pero en realidad no me interesa el valor final si no me interesa aquí a ver, adoptemos volvamos al escenario original porque me parece que va a quedar más claro el escenario original era dividido 1.11 esperamos el tiempo de cálculo porque ahí tengo que redefinir me parece que hay una redefinición mal en el valor que considere para Q0 recuerden que para 1.11 la producción la cumplía o sea, pasaba por un máximo la curva y la producción la cumplía pero entonces había un valor de Q0 esto es lo que quería está calculando todavía en este máximo aquí es donde debo hacer lectura de Q0 es decir, que caudal volumétrico debo alimentar luego de haber tocado la configuración del reactor para lograr la producción objetivo eso es lo que quiero hacer ahora porque nos va a permitir hacer lectura adecuada en el perfil de caída de presión siguiente entonces en el máximo tengo producción 6,99 bueno, la producción decía era 7,02 pero está ahí, digamos tengo 10 valores nomás con lo cual bueno, más o menos por ahí adoptemos este valor estamos hablando de un Q0 de 1687,7 litros por segundo ese mismo valor es el que debemos adoptar aquí lo que estoy, me adelanto lo que quiero hacer es poner el valor que he escogido a partir de este perfil ponerlo en el perfil de caída de presión ver dónde corta la curva y de ahí verificar cuál es la caída de presión de ese reactor cuál es la caída de presión para el reactor que acabamos de calcular sigo trabajando al Q0 escogido bien acá este valor es incorrecto el que tengo que hacer lectura es el que está aquí bien estamos hablando de aproximadamente el valor en I 5,5 atmósfera qué significa este 5,5 ya escogí el Q0 en 1687,7 litros por segundo ese valor esa magnitud o sea ese flujo molar de alimentación cumple con la producción deseada el chequeo que estamos haciendo es decir bueno pero ahora a la salida del reactor qué presión voy a tener es decir no estaré por debajo de la atmosférica o sea que de alguna manera impide el flujo me adelanto un poco si estuviera por debajo de la atmosférica es probable que el sistema de ecuaciones diferenciales no lo calcule porque no encuentre solución pero aún aún así calculase digamos nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos estar por debajo de la presión atmosférica en la salida del reactor por lo menos por arriba como para permitir el flujo lo que estamos verificando aquí es que para el Q0 escogido teniendo en cuenta la reducción del paquete de tubos que quedó en algo de 1600 no recuerdo el valor lo digo bien el paquete de tubos quedó perdón en 2679 tubos de un largo de habrá que recalcularlo porque ya no son el largo no es 640 es 640 más una fracción de lo que sí estamos seguros es que cambió la configuración se redujo el paquete se alargó el reactor pero los 9000 kg de catalizador siguen estando frente a la nueva configuración estamos teniendo una presión a la salida del reactor de 5,54 atmósfera la caída de presión es más evidente ¿qué significa esto? que si resignó de alguna manera paquete de tubos o diámetro o sección transversal llamémosle por largo hay un impacto en la caída de presión aumenta la caída de presión eso tiene que ver que si aumento el largo reduzco la sección transversal y si hacen recuerdan la ecuación de Ergun la sección transversal estaba en el denominador entonces al reducir la sección transversal aumenta la caída de presión el aumento de la caída de presión para este escenario todavía nos sigue admitiendo la operación porque estoy a la salida en 5,5 atmósfera entonces está todo bien o sea nos queda margen ¿está bien? entonces desde el punto de vista de la caída de presión podríamos decir de que puedo seguir limitando o disminuyendo la cantidad de tubos que forma parte del paquete aumentando la longitud para poder empacar los 9.000 kilogramos de catalizador porque evidentemente nos queda hasta llegar a la presión atmosférica a la salida del reactor nos queda todavía posibilidades de aumentar el largo sin embargo si nosotros nos tentamos con este perfil y decimos como todavía nos queda margen voy a aumentar el largo así reduzco el paquete de tubos tengan en cuenta que no cumpliríamos de acuerdo al chequeo que hicimos recién con la producción objetivo entonces lo que también es verificar de que desde el punto de vista de la caída de presión puede aún seguir cambiándose la configuración y desde el punto de vista de la producción esta es nuestra limitante hasta acá llegamos el paquete de tubos no puede reducirse de alguna manera por debajo de los 2.679 tubos y después habrá que recalcular el largo porque ahora yo tengo este paquete de tubos bueno pero para empacar los 9.000 kilogramos ¿cuánto le voy a adicionar a los 6.40 metros que proponen el enunciado? hay que recalcular esto es en respuesta al punto 4 ¿cuántos tubos deberá conectar en serie y o paralelo para construir el reactor que permita la producción mínima que haga rentable la actividad? lo que acabo de explicar es para responder a este punto cuando habla de serie paralelo paralelo es cuando intervenimos sobre el paquete de tubos es decir sobre la sección transversal es decir si ponemos tubos en serie deja de haber tubos en paralelo se reduce el paquete de tubos a expensa de aumentar el largo del reactor ok bien algo más que le escribo ah bien después una vez escogido para este punto escogido estos 1687.7 el Q0 deberíamos redefinirlo aquí y calcular el punto B el punto perdón el inciso 2 y 3 del punto B recuerden que había que redefinir esto recalcular pero ya ahora sí con el reactor y la configuración definida y establecer los perfiles y ahí ustedes pueden hacer el chequeo y la verificación de cuál es el comportamiento del perfil de presión y concentración bien para el punto A este ejercicio lo van a tener que resolver para mañana o sea les propongo resolverlo para mañana porque cada uno lo manejará para el inciso A donde no se consideraba la caída de presión y acá claramente si no se tiene en cuenta la caída de presión hubiéramos podríamos saber podríamos reportar realidades muy en realidad diseños muy distintos de lo que se puede percibir en la realidad porque ya está claro por lo que acabamos de ver el impacto que tiene considerar la caída de presión a lo largo de un reactor si no lo hubiéramos tenido en cuenta la verdad que acá cuántos tubos en paralelo y en serie propongo no tengo ningún tipo de limitación puedo hacer un único tubo suelto todos los tubos de 6 metros 40 que dispongo los 2000 los 2.974 tubos de 6 metros 40 los suelto todos en serie es decir hago un único tubo estoy llevándolo a un extremo ¿cierto? pero puedo proponer tranquilamente un reactor de esas características cuando no considero la caída de presión donde ustedes por lo que acabamos de ver es fácilmente demostrable y ahí está nuestra actividad nuestra profesión fácilmente demostrable de que es impracticable utilizar un solo tubo primero por la caída de presión y segundo porque no cumpliríamos ni cerca con la producción objetiva entonces para mañana obviamente que después de haber explicado el punto B que de alguna manera el más completo el más complejo el punto A se resuelve es mucho más sencillo de resolver pero bueno ustedes tienen que resolverlo completo bien hasta aquí esto finalizaría el ejercicio de lo que estaba previsto algo que me quedó pendiente fíjense chequeé en estas dice información adicional si van al Fogler van a encontrar el beta y el alfa que responden a fracciones de la ecuación de Elgum esto se lo comento porque hay ejercicios donde viene establecido el valor de alfa bueno el valor de alfa es todo esto es beta 0 2 beta 0 dividido esto y beta 0 es esto y beta 0 al hacer esto responde a una aparte una fracción de lo que es esta fórmula es como una es otra manera la ecuación de Elgum esta ecuación de Elgum es exactamente coincidente con esta si ustedes reemplazan alfa y reemplazan beta 0 y hacen las simplificaciones correspondientes van a llegar de esta van a llegar a esta forma entonces esta es una manera que está planteada en el Fogler e incluso hay ejercicios donde se reporta alfa no sé si beta 0 pero alfa estoy seguro entonces ustedes deben utilizar esta forma de ecuación de caída de presión o esta forma de ecuación de Elgum que es exactamente la misma pero planteado en términos de alfa donde alfa es una constante lo que procura de alguna manera es una vez definido las características del catalizador bueno voy a poner en las variables beta 0 y alfa 0 las variables que dependen de alguna manera de características del catalizador y que ya quedan definidas a ver entre comillas como si fuesen una constante entonces me olvido de todos los parámetros y lo calculo con alfa constante y las variables que me quedan para la ecuación de Elgum son las que están remarcadas en esta porción